Esto es un acto mental Esto es el fin De nuestra conversión La rara ocasión Quiero saber si ves Quiero saber si ves Cada acción que hago por ti Estas no son drogas No piensan dormir Y el primer verano Se acerca piano piano Quiero saber si ves Quiero saber si ves Y sientes el golpe que veo De ti El pulso de tu corazón se acelera El ritmo que llevábamos terminó Te voy a echar de menos desde lejos Encuentro que no está la destrucción El pulso de tu corazón se acelera Encuentro que el momento ya pasó Eso es un acto mental Eso fuiste tú Si creo que hay distancia Que me cuesta distinguir Quiero saber si ves Quiero saber si ves Si me puedes ver Si me puedes ver Por mí Todas las historias Lo que conté por ti Llegó el primer verano Y estamos mano a mano Y estamos mano a mano Quiero saber si ves Quiero saber si ves Quiero saber si ves Y sientes el golpe que veo Quiero saber si ves El pulso de tu corazón se acelera El ritmo que llevábamos terminó Te voy a echar de menos desde lejos Encuentro que no está la decisión El pulso de tu corazón se acelera El pulso de tu corazón se acelera El ritmo que llevábamos terminó Tu labio tiembla cuando me acerco Y tú nunca me dices que no, que no, que no, 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 no El pulso de tu corazón se acelera El pulso de tu corazón se acelera Encuentro que el momento ya pasó Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!